¡Hola Mochis! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal y hoy como habréis visto en el título os traigo un book haul que hacía tiempo que no traía uno son algunos libros que tengo acumulados más los que me compré en la feria del libro de Tomare así que nada, vamos a empezar que tengo muchas ganas de enseñároslos porque son libros súper chulos así que pasad, sentad, poned cómodos que empezamos y el primer libro que os tengo para enseñar es este que es A la caza de Jacker de Estripador de Kerry Maniscalo Maniscalco, perdón que tenía muchísimas, muchísimas ganas de tenerlo en la primera parte de una trilogía y la verdad es que tenía mucha curiosidad por leérmelo, tiene una pintaza así que nada, cuando os lo cuente ya os diré qué tal está y la verdad es que está súper chulo, me lo compré en la casa del libro y la verdad es que es una maravilla y la portada es súper súper chula así que nada, cuando os cuente ya os dejaré reseña a ver qué tal está el siguiente que os tengo para enseñar es este que se llama Pociones Filtros de Amy Alward que es el primero también de una trilogía que se llama Pociones si no me equivoco y la verdad es que también está muy chulo, tenía también muchas ganas de leérmelo porque lo vi en un vídeo y me llamó muchísimo la curiosidad es de fantasía y demás si no me equivoco es una mezcla que me pone aquí un puñado de magia, una pizca de redes sociales dos personajes con química, una búsqueda de ingredientes televisada y que comience la competición así que tengo muchísimas ganas de leérmelo y además la portada también es súper súper chula así que nada, lo he dicho, cuando lo lean os dejaré reseña ahora os voy a enseñar los que me regalaron por mi cumpleaños y el primero es este que es el detective Gatlock de Sebastián Pérez e ilustrado por Benjamin Lacón este se llama La desaparición de los ratones que es el primero de una biología o triología me parece que y la verdad es que está súper súper graciosísimo las ilustraciones son geniales que se puede esperar de Benjamin Lacón y la verdad es que está súper súper chulo tenía mucha curiosidad por leérmelo vale que a lo mejor es un poco infantil pero la verdad es que no sé, que me da un poquito igual porque me encanta y ya sabéis que me flipan los gatos y sabéis que me encanta Benjamin Lacón como ilustra y la verdad es que tengo mucha curiosidad por leérmelo así que ya os contaré que promete estar muy divertido y el último libro que me regalaron por mi cumpleaños es este de Ed y Lorraine Warren que se llama Cazadores de Fantasmas que tenía muchísimas ganas de tener un libro de los Warren porque me encantan los Warren son uno de mis investigadores favoritos la verdad y me encantan sus historias y las cosas que han investigado este concretamente trata de varios casos que a ver si los encuentro y os los digo bueno, son varios hablan del caso de West Point el asesinato más violento, perdón Bigfoot, Jane Seymour el exorcismo y la adolescente el asesino en la niebla infestación demoníaca lo innombrable, la oscuridad del más allá el sacerdote aterrorizado Amit Bill el pueblo maldito la gente de policía petrificada y una explosión poltergeist esos son como mini casos que han investigado que tengo muchísimas, muchísimas ganas de leérmelo y son varios los que han sacado no sé si son cuatro contando este me parece y ya cuando lo vaya leyendo ya os contaré porque la verdad es que tiene que merecer muchísimo la pena y tiene que estar súper chulo ya pasamos a los de la feria del libro de Tomares y el primero que os tengo para enseñar es esta hermosura de aquí que es Espíritus y Criaturas de Japón de Benjamin Lacón que es el segundo libro de Espíritus y Criaturas de Japón que yo tengo el primero y la verdad es que, mirad es una auténtica preciosidad y yo lo había visto que lo habían sacado en la casa del libro pero lo tenían solamente en tapa blanda yo lo quería pues en tapa dura y cuando lo vi allí es que ni me lo pensé me lo llevé para poder tenerlo ya para la colección y la verdad es que tiene unas ilustraciones que son una auténtica hermosura son una maravilla me flipan como todas las ilustraciones de Benjamin Lacón que es que son absolutamente maravillosas os quiero enseñar una que vi que me mega encantó que es esta bueno, esta entre muchas pero es que esta decidme que no es maravillosa y además lo que otra cosa que me encantó de este libro es que tiene esta página aquí como de papel de cebolla semi-transparente que es así y tiene como estos pequeños fantasmitas que no sé si tienen nombre ahora mismo no me acuerdo y la verdad es que este libro es una auténtica pasada así que por fin ya tengo el segundo número de espíritus y criaturas de Japón que es una auténtica belleza después de mucho batallar buscándolo en esta edición porque no lo quería tener en otra edición porque me gustaba esta y después de muchas batallas de mucha búsqueda y de muchas cosas por fin encontré el libro de cazadores de sombra ciudad de hueso de casandra creer de casandra creer me saldrá de casandra creer en esta edición que es la que yo quería tener porque me flipan como son las portadas o sea es que son una auténtica chulada y por fin en la feria del libro lo encontré porque os juro que es que me estaba costando un montón encontrar estas ediciones y nada más que les quedaba esta así que me lo traje y la verdad es que estoy muy contenta de tenerlo por fin y tengo muchísimas ganas de pegarle un ojo así que ya os contaré que tal porque tengo muchísima muchísima curiosidad de leérmelo y demás en esta edición tan súper mega chulísima continuando tengo sombra y hueso de ley bardugo que también tenía mucha curiosidad por leérmelo lo he visto un montón en booktube y en varias cuentas de bookstagram que sigo que lo recomiendan un montón y al ser de fantasía pues tengo muchísima curiosidad por leérmelo y también por los otros dos que ya bueno ya sabréis cuáles son que son asedio, tormenta y ruina y ascenso que tengo ya uno de esta autora que es el de seis de cuervos que también tengo muchísima curiosidad y ganas de leérmelo así que nada por fin lo tengo y además que la portada voy a quitarle la bufanda como le digo yo que además que la portada es que me mega flipa y el canto en dorado está súper súper chulo así que nada ya lo tengo y ya os contaré el que tal va ya para ir terminando tengo este libro que se llama Donde el perdón no llega de Ángel Vera de Ángel Vela perdón que es un autor que estaba allí en la feria y además tuve la suerte de que me lo firmó y está súper chulo porque es una historia de terror mexicana y la verdad es que me lo me lo estuvo contando y estuve leyéndome la sinopsis y la verdad es que tiene muy muy buena pinta y tengo muchísima curiosidad por leérmela así que ya ya os contaré la verdad es que tiene que estar bastante bastante interesante así que bueno ya os contaré qué tal está este libro y el último libro es este que se llama La hija del roble crónicas de la bruja de Raquel Suárez Quintana que es este de aquí que lo vi en el puesto de la chica que estaba al lado de donde me compré este y la verdad es que les dije que sí tenía fantasía o algo así que me recomiendo este que dice que a la gente le suele gustar muchísimo así que pues me lo traje para leérmelo a ver qué tal y además que la portada es súper súper chula por lo que me estoy leyendo de la sinopsis es pura fantasía y tiene unas cosas que me llaman muchísimo muchísimo la atención así que ya os contaré a ver qué tal porque tengo muchas ganas de leérmelo este y todos pero bueno que ya que ya os diré a ver qué tal está y bueno hasta aquí el book haul de hoy espero que os haya gustado muchísimo la verdad es que yo estoy encantada con todas mis incorporaciones nuevas que tengo muchísimas ganas de hincarle ya el ojo a todos y cada uno de ellos y dejaros la reseña en la cuenta de bookstagram y os quería decir que si queréis también que os haga la reseña de los libros que me leas por aquí por youtube dejármelo en los comentarios para saber si queréis que os los comentéis y demás cuando los termine así que nada dejármelo saber y yo no tengo nada más que deciros salvo lo de siempre que me dejéis un like si os ha gustado el vídeo que no olvidéis tampoco el suscribiros porque es totalmente gratuito y activa la campanita de notificaciones para que youtube os avise cuando yo subo un nuevo vídeo y nada que yo no tengo nada más que deciros salvo que nos vemos nos vemos en el próximo vídeo chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!